Amigos, primer video del 2021 y vamos a iniciar con toda y suscríbanse a este canal porque vamos a hacer un sorteo pendientes en Instagram, pendientes en Facebook, pendientes aquí, que pronto les daré más noticias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar sobre qué pedales les recomiendo para iniciar este 2021 y puedan armar su pedal board. Decidí hacer este video porque muchos de ustedes en Instagram y en Facebook, por cierto síganme en Instagram y en Facebook porque ahí respondo todas sus preguntas. Ustedes me preguntaron qué pedales pueden arrancar si ya tienen alguna pedalera digital y quieren entrar al mundo de pedales individuales y algunos pedales análogos. Así que en este video les voy a ayudar con qué pedales iniciar, qué marcas, qué opciones hay y pues no siendo más, quédense sí o sí en este video. Si quieres más videos como este no olvides comentar emoji de guitarra para este 2021 y tendrás una pedal board así este año, yo lo sé. Y listo amigos, no siendo más, empecemos con este video. Listo amigos, antes de iniciar con los pedales que les voy a recomendar, quieren armar su pedal board, deben conseguirse, yo les recomiendo una base, en mi caso yo uso mountain racks. Esta base es, honestamente es pequeña para que quepan unos, más o menos unos 5, 6 pedales aquí, dependiendo el tamaño y obviamente pues para que se vea bien. Lo primero que les recomiendo es esto. Lo segundo que les recomiendo es una muy buena fuente de alimentación, una famosa power supply. La power supply es algo muy importante porque es la que va a alimentar sus pedales. Les recomiendo que en esto sí presten mucha atención y puedan invertir un poco más porque hay muchas power supply que son muy, muy económicas, pero más adelante van a tener problemas de ruido, van a tener problemas también en que no les funcione. He conocido bastantes amigos donde algunas power supply chinas no les sirven después de un mes, dos meses de uso, no sirven algunos conectores y demás. Entonces sí les recomiendo buenas marcas, marcas como las que aparecen aquí, están de Strymon, de Walrus, en el caso de Walrus yo tengo esta Walrus Phoenix en mi pedalera grande. Estas power supplies tienen salidas aisladas y muchas más cosas que en un próximo video les voy a explicar. Sin embargo también hay power supplies un poquito más económicas, no tienen salidas aisladas, pero yo creo que para empezar funcionan bastante bien. En mi caso yo empecé con esta que es una MXR DC Brick, es bastante pequeña, bastante compacta, es muy buena. También está la famosa daisy chain de Power All, yo también tengo esa para algunas. Funcionan bastante bien, sin embargo mi mejor consejo es que intenten ir por una power supply de una vez muy buena, como por ejemplo la Walrus Phoenix que yo tengo de marca Walrus, están también las One Spot, están las Voodoo Lab, están las de Strymon. Hay varias que son muy buenas, así que se las recomiendo. La tercera recomendación es sobre cables interpedales. Yo personalmente he evolucionado en este tema de los cables y obviamente lo mismo que la power supply, les recomiendo buenos cables. ¿Por qué? Porque aquí tengo un recuerdo de unos cables, si no estoy mal, estos son marca Joyo. Algunos salieron bien, algunos se arruinaron muy rápido porque obviamente tú estás conectando y desconectando algunos pedales muchas veces. Se arruinan y cuando ya se dañan, tal vez por doblarlos, pues ya ahí quedaron los cables. También la otra es que estos son extremadamente gruesos, a comparación de los que uso ahora. Yo ahora estoy usando los Lava Cable, son unos cables muy tremendos, o los cables Evo de Disaster Area. Son cables que sí, honestamente son un poquito costosos, no les voy a negar, pero es una inversión que honestamente dura toda la vida. O sea, con estos cables llevo más o menos tres años y créanme que voy para más. O sea, esto es algo que se nota que dura otros cinco, seis, siete años más. Entonces es una inversión que a la larga les va a ahorrar, porque estos cables, si siempre compran de estos cables, pues tal vez no les vaya a funcionar. Y también por el espacio, entonces es algo que les recomiendo. Sin embargo, como es para empezar y quieren iniciar con algo más económico, está bien un par de cables ahí. Solo que a veces de estos cables fomentan un poco más de ruido. Muchos de ustedes me preguntan sobre el ruido, tiene que ver mucho con la Power Supply, tiene que ver mucho también con los cables, tiene que ver mucho con las conexiones, pedales y demás. Así que bueno, si quieren más información de cables, aquí en los comentarios y vamos a hacer un video específico de cables. Y por último, de lo que les voy a recomendar antes de pasar a los pedales es el velcro. El velcro es lo que ustedes pegan aquí en la board. Un velcro bueno, realmente este velcro que yo uso no es de marca, lo consigo en alguna ferretería, que sea el velcro adhesivo. Es importante, todos mis pedales en la parte de atrás tienen velcro. Entonces hay velcro que es así, lo pongo en línea o hay uno que es un poco más grueso y está de esta manera. Hay muchas opciones, sin embargo, un buen velcro que forre todo el pedal es algo que personalmente creo que es muy importante para que quede bien pegado. Hay muchas pedaleras que no funcionan con velcro, sino funcionan con otro tipo de aparato, pero en mi caso no estoy muy familiarizado con ellas. No me llaman mucho la atención, porque ustedes tienen que comprar eso aparte, cuesta mucho más que el velcro. El velcro es súper económico, si quieren más ideas sobre el velcro y demás para pegar los pedales, no se preocupen que pronto voy a hacer una serie de puntos para que tengan en cuenta de armar la pedal board. Simplemente estos son unos tips para que ustedes de una vez se vayan mentalizando en lo que va de aquí adelante. Ahora sí, tips para armar su pedalera. Yo les recomiendo que inicien sí o sí con un overdrive. En este caso les traigo estos tres tipos de overdrive. Esto es un pedal pequeño, sencillo, y esto ya es como un estándar. Les recomiendo que armen primero con un overdrive. Entonces hay muchos tipos de overdrive. Les recomiendo que inicien con un overdrive de baja ganancia, transparent overdrive, le llaman así. En este caso, este, el BB Preamp de Xodid FX. También está el de Messner, de Walrus, aunque este está descontinuado. Y varios que les voy a poner aquí. Está el Morning Glory y hay muchos pedales que son transparentes overdrive. No es que sean 100% transparentes, sino que son de baja ganancia, realmente. Les recomiendo que inicien con uno de esos y si obviamente tienen un poco más de dinero, vayan con uno un poquito con más ganancia. Digamos en este caso el Munchen, un pedal de un poquito más de ganancia. Sin embargo, si estos pedales están fuera de su presupuesto, hay más pedales que les voy a dejar aquí las marcas. Está Electro Harmonix, está Tissi Electronics, está Fulltone. Y hay muchísimas marcas que personalmente yo he probado y les puedo recomendar. Muchos de ustedes me dicen que por qué no recomiendo marcas como Hoyo, como Nux. Y les voy a ser sinceros porque no he tenido la oportunidad de probar todos esos pedales, realmente. He probado un par, muy poco, pero es muy poco para lo que quisiera y poder recomendarlos. Sin embargo, aquí les dejo marcas buenas que he probado y económicas. Aquí se las dejo para que las estén checando, las estén mirando. Y si tal vez a alguno les llama la atención, pues vayan a mirar. Les recomiendo primero un Overdrive. Si quieren más avanzar, hay distorsiones. O sea, en el mundo de los Drives pueden baja ganancia, media y alta. Así que de los Overdrives, honestamente, elijan el que quieran. El que más les guste, pero empiecen por un Overdrive. El segundo efecto que sí o sí les recomiendo también es el Delay. Es muy importante este efecto, el Delay. En este caso tengo dos Delays aquí que son pequeños. Tengo este que es uno de JHS y tenemos este Boss de D7 clásico. Este es un pedal que es mucho más económico. Este es un pedal que es un poquito más costoso. Sin embargo, tienen algo en común y es que tienen Tap Tempo. Eso es lo que les quiero recomendar. En el caso de Boss, Boss tiene un famoso DD3. Es muy parecido a este pedal, pero no tiene Tap Tempo. ¿Por qué les recomiendo que tenga Tap Tempo? Y es por lo siguiente, porque ustedes van a elegir la velocidad de una canción y simplemente con el pie le dan al Tap Tempo. Este también tiene esa función de Tap Tempo. Sería ideal, porque si no tiene Tap Tempo, ustedes en todas las canciones tendrían que agacharse, mover la perilla del tiempo y calcular donde ustedes creen que sería el tiempo de la canción. Honestamente, eso es algo que es muy feo. Entonces, les recomiendo que tenga opción de Tap Tempo. Hay muchos pedales también que son mucho más costosos, como el Timeline y varios pedales de esta gama. Sin embargo, también hay otros pedales más económicos, como por ejemplo el DD7. Personalmente es un pedal, el DD7, que recomiendo que es de los económicos, pero muy buenos. De Delay les recomiendo el DD7, también está el DD20, está el Flashback X4 ETC Electronics, que yo lo usé. Está el Carbon Copy, pero la versión con Tap Tempo. El Carbon Copy normal, el clásico, es tremendo pedal, pero para mí me hace falta ese Tap Tempo. Entonces, pues yo les recomiendo que tengan Tap Tempo. Sin embargo, el segundo pedal que les recomiendo es un Delay. El tercer pedal que les recomiendo, y aquí sí va muy importante a lo que ustedes se vayan a dedicar. Este canal, pues está creado para canciones tipo ambiental, estilo worship y demás. Entonces, si es ese estilo, sí o sí el otro pedal que tienen que tener es una Reverb. En este caso, es una RB5, prácticamente es una Reverb y de las más económicas. El guitarrista Benny Martínez cuenta en varios de sus videos que él usa bastante esta Reverb y que es tremenda. Entonces, y sí, es tremenda Reverb, es muy buena. Funciona muy bien para ambientes y para todo lo demás, entonces es algo que deberían tener. Si se van a dedicar a tocar canciones de la iglesia, o si van a armar una pedalera para su iglesia. Si no es así, si es algo más comercial, llamémoslo así, no sé, pop, rock, algo más clásico. Les recomiendo efectos de modulación. Hay muchas pedaleras, muchos pedales que tienen efectos de modulación. En mi pedalera principal yo tengo una H9. La H9 es un pedal que tiene modulaciones prácticamente infinitas, las tiene todas. Pero también es un pedal que es un poquito costoso. Una de las opciones que tienen varios es esta Dapper MDR, que es la que está aquí. Tiene efectos de modulación como Chorus, Ranger, Vibratos, Phaser, muchas cosas. Tiene un Delay y tiene Reverb, entonces tiene tres en uno. Es algo muy bien para iniciar, ¿sí? Está muy bien. También tiene Reverb de ambiente, pero yo en los ambientes sí prefiero esta. Esta, que sí es para los ambientes, ¿sí? Sin embargo, con esta se pueden ahorrar el Delay que fue el punto pasado. Tienen una Reverb también. Aparte tienen efecto de modulación, ¿cierto? Y aparte esta trae afinador. Entonces es algo que obviamente por su precio, mucho más económico y muy buena para que ustedes la puedan obtener. Es una muy buena opción. Sin embargo, si tienen un poquito más de presupuesto, les recomiendo por separado. De Reverb también está el Hall of Fame, el 2. Ese yo lo tuve, me pareció tremenda. Si no, esta también está muy bien. Ustedes eligen. Y como les decía, obviamente si se quieren dedicar a algo más clásico, más ochentero, no sé. Tema de Chorus y cosas así. Hay varios pedales que tienen efectos de modulación. Como por ejemplo, este de TC Electronics, que si no estoy mal, es una edición de John Petrucci. Y también está este de Electro Harmonics, que es el Mod 11. Entonces, si se dan cuenta, pues tiene varias opciones ese pedal para que tengan efectos de modulación. Entonces estaría bien. Sin embargo, vamos cuatro tipos de pedales. Overdrives, Delays, Reverts o modulaciones o las dos. No hay ningún problema. Eso es como lo básico que creo yo que deberían tener. Y más si quieren empezar su pedalera este 2011. 2011. Este 2021. Me fui 10 años atrás. Y algo que no porque esté de última sea menos importante, sino porque lo quería recalcar un poco más. Es algo como esto. ¿Qué es esto? El afinador. En este caso es un Polytune Clip. Es tremendo porque funciona con vibraciones. Entonces, no lo incluye en la pedalera porque básicamente no lo uso en la pedalera. Sino este se cuelga aquí en la guitarra y funciona con vibraciones. Sin embargo, hay afinadores de pedal. Prácticamente. Hay muchos. Vos tiene. Yo uso un ETC Electronics que se los mencionaba. Y hay muchas otras marcas más. Sin embargo, el afinador es algo que sí o sí les recomiendo. Siempre debemos estar afinados. Entonces, afinador siempre debe estar con nosotros. Y les voy a dar un plus. Si tal vez tienen un poco más de presupuesto. Si tal vez quieren añadir más. Les recomiendo compresor y un pedal de volumen. Esto es algo importante en el tema Workship. Algunos no los considera importante. No les interesa mucho la compresión. En el Workship, honestamente, se usa muchísimo la compresión. Pero igual, si no lo quieren usar, créanme que no es que sea tan extremo o notorio. Y el pedal de volumen para hacer suelts y demás. Hay muchas personas que les encanta el volumen de la guitarra. ¿Cierto? También se podría reemplazar. En mi caso, sí uso pedal de volumen. Este es uno económico de Valleton. En mi pedalera principal tengo un Dunlop. Tengo el Mimi. Tengo el grande. Entonces, ustedes honestamente elijan cualquier pedal de volumen que se les acomode a su presupuesto. Que les guste, sobre todo. Y si lo pueden probar, tremendo. Y el tema de compresión. Aquí tengo una ESP. ESP no. ESP. Compresor. Este, que es este pedal. Y también tengo un Deep Six de Walrus. Y hay muchos pedales de compresión. Está el famoso Dynacom de MXR. Está el compresor de Boss, que también es muy famoso. Hay muchos compresores realmente tanto económicos como más costosos. Están el de Kili. Está el de Kali de Origin FX. Que es carísimo ese compresor. Hay varios. Honestamente, hay varios. Entonces, ese es como un plus. Que es como que después de todos los pedales que les dije. Ahí sí, si quieren. Pueden ser estos. Muchos de ustedes me han preguntado de que tienen varios pedales. ¿Cuál sería el siguiente? Este es como mi top. Como en el orden que estaría bien. Y obviamente, si quieren. Si tienen más, digamos, oportunidad de presupuesto. Pues vayan con mejores marcas. Mejores calidades. Ya no un delay. Un solo delay. Sino ya un timeline. O no sé. Un time factor. Un H9. No sé. Pedales que obviamente son un poquito más costosos. Pero que obviamente les van a dar muy buen sonido. Más facilidad de uso. Más opciones. Y demás. No siento más amigos. Espero en serio les haya ayudado. Y si tienen más preguntas. Dejen abajo en los comentarios. Porque podemos hacer una segunda parte. Listo amigos. No siento más. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Si quieren pedales como estos. Comenten aquí abajo. Denle like. Porque créanme. Que dentro de poco. Vamos a hacer un sorteo. A nivel mundial. Así que. Suscríbanse. Denle like. Y ahí nos vemos. Y ahí nos vemos.